este es un mega miren que grandisimo miren que preciosura esto es un sporty vaso estoy seguro que vive amigos amigos que tal amigos bienvenidos una vez mas a este su canal pescando con milo fíjense amigos hoy estoy aquí en norte carolina voy a practicar en un lago que se llama norman tengo pues hoy es día domingo domingo lunes martes miércoles tengo dos perdón tres días y medio para practicar este torneo del bass masters opens verdad estamos aquí hace unos años pesque este lago ya lo he pescado vamos a ver que tal está para todos los amigos lobineros aquí hay mucha lobina o bass del que le nombran spot spotty bass muy bueno para pues la pesca de spotty bass es muy divertida porque son muy peleoneros a ellos les gusta pelear mucho casi al estilo del smallmouth bass vamos a ver que tal me va normalmente en estos torneos se juntan hasta 220 420 competidores 220 botes verdad 440 competidores pero yo nada mas compito con 220 porque porque yo nada mas compito con los boaters cuales son los boaters los que pescan en su propia lancha o bote ya este cada boaters lleva su co-angler cual es el co-angler que va pescando atrás el no puede pasarse para enfrente el solamente puede pescar atrás el compite por sus propios captura sus propios peces el tiene que capturar 3 el co-angler y yo como pro como boater tengo que capturar 5 verdad aquí la medida me parece que son de 14 14 pulgadas para mas grandes así que miren ya pasamos a tener algo para desayunar son las 7 y media de la mañana estoy cansado acabo de llegar dormimos con la tía que tal la tía saluda tía hola hola dormimos solamente 4 horas vengo desde kentucky hay un muchacho que esta esperándome en la rampa es uno de mis suscriptores solamente hoy puedo sacar a alguien a pescar verdad ya mañana ya no ya mañana es el off limit cual es el off limit es que ya ya no puedo sacar a nadie se acabo ahí este nos ponen pues a ver si alguien sabe que es el off limit verdad entonces vamos a ver que pasa voy a practicar ahorita en el nombre sea de dios espero en que osito y encontrar algo bueno para mi día del torneo vamos siganme en esta aventura voy a dejarles aquí unas técnicas como pueden pescar para ustedes los que les gusta las luminas vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya estamos aquí amigos miren ya estamos practicando por ahí llegó el amigo uno de mis suscriptores normalmente les digo el día de hoy no hay problema yo puedo pescar con quien yo quiera ya el día de mañana ya no no me dejan si me encuentran a mi pescando con alguien que no esta en el torneo me descalifican allá pueden ver va una persona con van dos personas en el bote no hay problema porque ellos están este los dos están pescando en el torneo el de atrás es Coengler y aquí el amigo ¿cómo se llama amigo? Daniel el amigo Daniel miren hoy si puedo andarlo trayendo conmigo pero ya el día de mañana ya no solamente que participaran en este torneo verdad vamos a ver a ver si podemos tener unas capturas ahorita aquí me está marcando vean ahí en atrás me está marcando los peces esos son peces que andan nadando aquí pero pueden ser vas o pueden ser este otro tipo de peces están profundos vamos a ver si los podemos capturar a ver se llegó la hora del almuerzo vamos a echar un cambalito aquí que nos invitó el amigo miren vamos a comer el delicioso tamalito vamos a echarle un break porque ahorita vamos a ir a a un lugar que no me ha fallado ya pesqué aquí en este lago uno, dos, esta es mi tercera vez cuarta vez esta vez pero primero vamos a echarle un miren unos tamalitos son de rajitas se me hace con el elote que no traen verdura vean arrocito ah pues ahí está vamos a comer son tamalitos catrachos catrachos dice el amigo ahí está miren él es de es de Honduras Honduras hondureño el amigo mándale saludos a su familia amigazo un saludo un saludo a mi mamá chazapere tú tú le dan para Honduras ándele ahí está que la amo la quiero mucho amén que bueno amigazo cuide su familia pues vamos a comer vamos a comer amigos vamos a comer vamos a darle gracias a Dios y vamos a comer amigos ya comimos ya echamos un buen almuerzo miren unos tamalitos por ahí preparados por su esposa del amigo unos tamalitos catrachos ¿verdad? ¿cómo se llama tu esposa? mándale un saludo un saludo para Nimsy Nimsy señora Nimsy muchísimas gracias que sabrosos los tamales de verdad que le digo que voy a tener que hacer unos tamalitos de esos con arrocitos nunca los había comido ¿verdad? ¿era carne de puerco? o de res de puerco sabrosísimos no quedó nada ahora sí como dice bronco no quedó ni huella así que ya nos vamos ahora vamos a seguir pescando gracias primeramente Dios agarramos algo ok a ver ven traela sí a ver pásala vamos a agarrar de aquí bueno miren amigos por eso me gusta sacar a gente conmigo ¿verdad? para que aprendan un poquito no sé mucho no sé mucho no me confundan este pero lo poco que yo sé me gusta combinarlo o compartirlo con amigos miren él trae ahorita un combo ¿verdad? esa caña que será unas 6 ¿qué? o 7 pies 7.0 es 7 pies miren eh pero la punta es un poco dura él trae esta cuerda a ver esta cuerda miren eh normalmente amigos esta yo creo que debe ser como de 20 libras ¿verdad? sí ok normalmente es trenzada le vamos a quitar esta porque cada tiro que él hace se le enreda ya se le enreda entonces ahorita la vamos a poner le traigo miren aquí le vamos a regalar de esta tantita de esta para que le quepa su carrete vamos a regalarle de la Sunline para que ya no tenga problemas porque está teniendo muchos problemas ¿verdad? así que le vamos a sacar esa y le vamos a poner esta ahora si si cayó ahí está ahí está miren ahora si si cayó miren ahora si si cayó miren ahí está miren súbelo súbelo eso está que le dije ahí está miren ok vamos a ver miren miren lo que hice miren ahí está la primera captura del amigo fue exactamente con la cuerda con la caña que le cambiamos cuerda ya ven como traía la cuerda trenzada él y ya ven la falla que había ok entonces le cambiamos la cuerda de floro carbono de 15 libras está ocupando un un este ledhead me parece si ahí está es un 3 octavos 3.8 miren ahí está hizo su primera captura está bonito ese aquí están aquí viven si si híjoles ahí está miren órale ahí está su primera captura del amigo miren con su lombriz y dijo que no le tenía confianza a la lombriz ahí está para que vean que los amigos también de honduras saben agarrar pez verdad hasta la un saludo para todos los amigos de honduras ahí está miren gracias a dios ya es su primera captura y vamos con el otro vamos con el otro enséñales con qué amigo con una lombrizita green pumpkin sí ahí está miren con un texas texas rey ahí este sí estaba grande sí sí ahí está uno sí le dio pero así con ganas pero no este está chiquillón está pequeño wow el que le dio el primero sí oh sí está bueno este este sí está bueno estos son los que voy a necesitar para el torneo este ya es de 14 pulgadas si no me equivoco espérate bonito vamos a medirlo este no no va a dar los 14 a los 13 a los 13 no 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 da los 14 vamos a dejarlo que se vaya gracias chaparro nos divirtió aunque sea no he podido agarrar un keeper no he podido agarrar keepers está mira otro otro más para el caballero está bueno este también mira ¿verdad? chula sí pero también se llevó mi swing ahí ahí está otro más amigos vean qué divertida pero no quiere caer el grande ay 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 pues tal vez sí tal vez no está bueno está bueno este bonito vamos a dejarlo que se vaya bueno amigos nos despedimos de esta aventura verdad el día de hoy ya llegamos un poco tarde ya eran como las siete y media siete y media casi las ocho se nos pasó la hora de la mañana de la mañanita para tirar un señuelo de superficie gracias a Dios tuvo su captura aquí el amigo solamente traía una lombriz verdad de este color Green Punch solamente una lombriz Green Punch traía la única bueno ustedes vieron yo hice un poquito más de capturas también difícil vamos a voy a buscar voy a practicar ya mañana lunes ya mañana no me dejan practicar o pescar con nadie solamente que la persona esté pues esté concursando en el torneo yo tengo que estar aquí hasta el jueves viernes y pues el top 10 o los 10 primeros lugares hacen este pescan el sábado y pues quiero agradecer aquí al amigo dice no no digas no digas tengo que decirlo porque teomilo dice que lo que es derecho no es pando verdad muchos a lo mejor no saben que es eso pero lo que está derecho nunca va a estar chueco me dio 100 dólares el muchacho dice teomilo para que hacerlo para que ayudes a la gente que tú veas a la gente necesitada este enerito lo vamos a ocupar para ponerlo junto con este con lo que tenemos juntado para hacerle la casita a la familia de guatemala muchas gracias amigo y ahí mándele saludo todo lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo gracias por la operación lo enseño amigos lo enseño como siempre he dicho yo tengo que dar a saber porque porque yo no quiero que fácil se me hubiera hecho verdad yo no enseñarlo y decir me los quedo no yo tengo que reportar cada peso que me dan cada peso que ellos o ustedes colaboran yo tengo que reportarlo porque porque yo no quiero que digan teomilo tú a lo mejor te agarraste ese dinero yo no necesito yo mismo papá dios me da miren tengo mi bendición aquí mi lancha tengo la otra verdad tengo un buen carro no es mío lo estoy pagando pero bueno pero dios me bendice primero que nada con salud y con esto con amigos que miren es lo bonito que aquí están los amigos para ustedes para quien más lo necesite muchas gracias tío milo por la invitación y espero un día cuando sepa más nos vamos al yo pienso que aprendiste algo verdad aprendiste algo y espero que te sirva ahí en el futuro espero que le sirva pues ahí estamos nos vemos en la próxima aventura vámonos vámonos y nos vamos gracias que viva cristo rey así es amigos primer día de práctica oficial ok ya vieron ayer anduve pescando con el amigo este con un amigo pues suscriptor de mi canal pescando con milo hoy es el primer día que ya no puedo pescar yo absolutamente con nadie verdad hoy no puedo pescar con nadie porque ya este es el off limits verdad es mi primer día de práctica oficial pueden ver alrededor hay muchos muchas personas que ya van a practicar ahorita se acaban de ir varios allá van otros allá arriba entonces hoy es el día que ya es el primer día de práctica primer día de práctica ya oficial vamos a ver que tal nos va miren las reglas ok tienen que ser muy estrictas estas reglas de aquí para este estos torneos no nada más es llegar y decir oh ya voy a pescar me voy a meter al agua ya no aquí hay reglas muy estrictas como cuáles miren yo ya tengo que tener el chaleco salvavidas sin chaleco salvavidas yo no puedo pescar ok yo no puedo pescar miren este señor que viene aquí este señor es uno de los profesionales él ganó hace me parece un año dos años no hace dos años ganó en un lago llamado Cachobi él ganó el primer lugar de la antes era la FLW ahora es la MLF muy buen pescador el señor tengo competencia olvídense de los mejores están pescando aquí de los mejores ok que vamos a ver hoy que tal nos va esta vez esperemos en Dios y nos vaya bien voy a poner todo de mi parte voy a echarle muchas ganas son las 7 de la mañana y vámonos a ver que encontramos es un large es un large muy pequeñito pero es un es una lobina de boca grande es un large large mouth mouth ojalá encontrar a tu mamá a tu abuelita o alguien de la familia grande es un muy pequeñito vean hasta donde está hasta acá atrás pero ya hay señal de que hay aquí bajas de boca grande oh cayendo miren cayendo le dio cayendo le pegó este pequeño enano cayendo le pegó no es grande es pequeño pero pez es pez vamos a ver que tal de grande está híjoles nombre tío Milú que haces aquí bueno así es la pesca más pequeñito que pudo ver en este lago pues me he capturado no es posible pero vamos a dejarlo caer y recogemos ahora si es que estamos grandes para que vean este si es un poco más grande no sé que tan grande sea pero es más grande los encontramos con la draft vamos a ver estoy ocupando una cuerda de 15 libras break o trenzada y en la punta tengo una de 6 libras así este ya creció mirenlo este ya creció vamos a ver si es keeper que lo dudo este va a ser como de 13 pulgadas y allá viene un pescador está grandote pero flaco como tío Milú no este va a ser como unas 13 pulgadas y para ser keepers necesitan ser de 14 oh si es keeper miren eh a ver si pueden verlo ahí ya tocando así él ya tocando miren ya tocando ya es keeper ok entonces ya es el primer keeper bendito dios vamos a dejarlo ir miren acabo de hacer una captura no se siente muy grande pero ahí atrás de mi viene otro competidor a ver si no encontré un árbol aquí está pequeñón está pequeñón pero bueno no tan pequeñón como yo pensaba a ver si no me miro aquel que viene atrás fue con el nickel ring pero se fue el agua se fue ok miren vamos a dejarlo ir que no vea aquel acá el amigo que viene allá atrás que no vea miren amigos oh hay tu bebé miren en cuanto venado y hasta un bebecito miren ahí está el pernudo hasta que auténtica miren amigos aquí los venados viven en las casas miren que bonitos este es el que queda los pernudos el último día hasta acá hasta acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren ya estamos aquí un día más segundo día de práctica aquí en el lago Norman nublado lloviendo para los que son los vineros saben lo que se trata esto las temperaturas del agua siguen igual calientes este viento sopla como a 14 millas por hora vamos a echarle hartas ganas miren que paisaje tan bonito voy a andar pescando ahorita voy a andar buscando lo que se va a hacer lo que se va a hacer es muy bonito así que lo que se va a hacer es muy bonito así que no se ve tan pequeño como el que se va a dar es muy bonito como el que se va a agarrar a ti un hilo y bueno bravos estos pescaditos muy bravos pero bueno gracias a Dios ya hice una captura pez es pez voy a ponerle pero ahí va gracias a Dios ya hice una captura miren, pequeñito pero por aquí tiene que andar la mamá ahí está lo único que vean lo que pasa, esta ya a ratito les vamos a pegar esa ahorita ya no como decía el amiguito chuchi cuando estaba chiquito esa ya no pille por razones superiores tuve que cambiar color, es casi igual pero no es el mismo tuve que cambiar color, ¿por qué? porque de las otras tengo ya muy poquitas y no quiero que se me acabe porque si no para el día del torneo no me voy a tener y si las voy a necesitar este sí está bueno este sí está bueno vamos a dejar que brinque este sí está bueno este sí está bueno mírenlo este es un mega 12 libras miren, miren, miren oh man qué chulada no, no, no así no, así no nunca enderecen su caña amigos nunca la enderecen es de 12 libras mi caña mi, perdón, mi cuerda este peña como híjoles miren ok ya es tiempo de subirlo ya se dio no se ha dado no se ha dado ahí viene ok ahí viene no se ha dado no se ha dado este amiguito mírenlo miren cómo dobla mi caña mírenlo es el Sporty Bass más grande que he mirado en toda mi vida miren, miren, miren miren, miren miren, qué grandísimo wow no manches miren, qué chulada es un Spot amigos es un Spot wow le voy a poner un iPhone aquí porque miren miren, qué preciosura este es un Sporty Bass estoy seguro que me pues unas 4 libras las pesa perdón voy a tomarle una foto y primero Diosito lindo que esté aquí el el día de mi torneo ok no lo vamos a lastimar mal pero sí necesito una foto amiguito ok vamos a grabarlo miren qué preciosura miren miren como 19 pulgadas es un Sporty Bass ok vean es el Sporty Bass el spot más grande que he mirado mirenlo ahí está bueno vamos a dejarlo ir porque lo necesito para el torneo primero Diosito lindo que aquí viva todavía esto se le llama Catch and Release o sea que agarrarlos y dejarlo ir muy bien allá va sí leiro amigo es la pelea más grande que he tenido en mi carrera de pescador con un Sporty Bass ok con un Sporty Bass les voy a decir les voy a decir la verdad un Sporty Bass pelea mucho más que un Largeman que una lobina de boca grande este traigo mi mi línea de 12 libras y ya ven no se daba por vencido no se daba pero vean lo importante que es cuando estás peleando con un este vas con un pescado nunca endereces tu caña siempre tenla así para eso es el resorteo de la caña para que no te reviente tu cuerda 12 libras ok no es muy grueso no le puedo bajar más porque traigo un carrete Baycaster si fuera un spinning hasta con una de 6 libras tal vez lo puedo sacar pero con una Baycaster no les recomiendo ocupar 10 libras aunque tu caña sea soft no 12 libras para arriba y miren lo que pasa ahí estamos vamos a seguirles dejando por ahí amigos más videos espero en Dios y tener otras capturas por aquí alrededor este punto ya lo marqué aquí voy a comenzar y de aquí nos vamos a ir para arriba seguimos seguimos acabo de agarrar otro miren no ya se me fue no viene viene no ya se me fue se me fue ahí está otra vez viene y lo agarró miren no pero está pequeñito este está pequeñón espérate espérate te dejo ir te dejo ir porque allá viene un pescador bueno vamos a dejarlo que se vaya espérate chaperú ahí está miren ahí está otro dejarlo ir miren le agarró uno con crankbait oh está bueno oh bueno no muy bueno pero sí ahí está el primero con paletón o con crankbait como lo buscan ustedes amigos miren viene allá viene vamos a ver lo que brinque brinca chaparro brinca eso miren nada más que preciosura un zapobo flipping ok ven para acá miren ven para acá oh si está bueno este este si es keeper miren este si es keeper en mi segundo tiro con la crankbait vamos a ver si da los 14 pulgadas eh tiene que ser de 14 pulgadas segundo tiro vamos a ver si da 14 pulgadas si este ya es keeper exactamente da 14 miren pasadito en que yo le cierro la boca ahí está miren este ya es keeper vamos a dejarlo que se vaya para que ya encontré una carnada nueva una S-Pro Crown Bay ahí está miren mi segundo tiro con la S-Pro con este Crown Bay es pro es una marca flat side hijo de la amigos me tiene enredado este compa en una rama aquí y está grande ahí viene para afuera ya no quise jalarle para no atorarlo y miren lo que pasó ah caray hombre no quise jalarle para no atorarlo es mi día de práctica acuérdense mañana ya es el torneo miren que chulo es party acabo de agarrar y ahí viene un competidor a ver si se suelta miren está bien chulo este party pero ya viene un competidor ahí va miren y viene viendo por acá así que lo vamos a dejar que se vaya no ya no se suelta ya no se suelta y es que él está viendo por acá ay que chulo que chulo que chulo ahorita que se vaya ya lo voy a subir a la lancha o el bote miren eh otro grandote híjole eso lo alcanzan a ver ahí está miren si parece fácil sus dos libras ok ya no me voy a quedar le vamos a subir no hombre que más dos libras está bien grandote no quise jalarle ok no quise jalarle no quise atorarlo en realidad qué caray mañana vamos por ti chato anda vete esta es la que yo no traía ayer las encontré gracias a dios fuimos a una tienda y bendito dios la encontré así que vamos a ver si no sigue funcionando bueno me voy de aquí porque no fue una pasadita ahí este punto ahí está y ya me está saliendo el árbol de atrás ya está saliendo el árbol de atrás miren ahí está miren venía nadándolo y les digo que cuando lo vengo nadando también a veces es cuando muerden ay es un muy buen spot también mirenlo qué les dije este es un keeper también ok bueno este queda bien enganchado cuando se iba vamos a ver si es keeper va a estar cerca va a estar cerca de ser de 14 oh sí sí es de 14 miren hasta pasa ahí está vamos a dejarlo ir ok gracias a dios ya tuve hoy ok en estos árboles verdad nadándolo ustedes pudieron ver cuando ya venía enredándole venía nadando y tuve la captura ahí va saliendo el otro árbol miren aquí está uno enfrente este es el de atrás ya los tengo marcados ahí los arbolitos vean aquí están marcados los arbolitos ahora que me quito está viendo buenas buenas mordidas hoy espero en dios y mañana sea mejor amigos ahí quedó algo de lo que hacemos antes de irnos a pescar el torneo por ahí viene el otro por ahí viene el video del torneo exactamente espero lo disfruten por ahí también un poquito de técnicas para los que les gusta pescar lovina y para ustedes también de orilla ocupen esas técnicas que yo anduve ocupando verdad cuídense mucho denos un like apoyen y nos compartan mis videos espero y les gusten cuídense mucho que dios me los bendiga y que viva cristo rey suscríbete